Gobernador, bueno, se suspendió hoy la habilitación oficial de la iluminación navideña aquí en frente a la gobernación. Buenas noches, sí, suspendimos por inclemencia del tiempo, lastimosamente hoy no hay un tormento, una lluvia fuerte, pero que también eso es una bendición para nosotros, no podemos decir otra cosa, porque es una bendición porque también nos hace falta lluvia aquí en nuestro departamento, en nuestra ciudad, y bueno, suspendimos hoy por el momento, pero mañana posiblemente vamos a tener, mañana o pasado, vamos a mirar cómo prácticamente el clima, y inauguramos, pero hoy también estamos probando los últimos detalles, estamos comprobando todo y bueno, y de acuerdo a eso, por suerte está 100% el trabajo, hay dos ángeles que están aquí frente a la gobernación, esto es lo que prácticamente faltaba, y hoy se culminó todo con los trabajos, agradecerle a la gente que hicieron posible esto, a los trabajadores que vinieron de Brasil, de San Pablo, que realmente son, como le dije, son unos ingenieros prácticamente eléctricos, porque la forma que hizo, no solo prender las luces, sino que es un trabajo, es un trabajo tipo artesanal lo que hicieron, prácticamente a mano, todo lo que se hizo aquí, se hizo a mano. ¿Algo nunca ha visto aquí en Pedro Juan Caballero? Es la primera vez, es la primera vez, y Dios me diante vamos a tener todos los años. Por nada, ahora va a haber una cartelera prácticamente para unir con todo esto, y hacer el festejo navideño aquí, ya que el año pasado ya se hizo un festival navideño, y esta vez se va a hacer aquí en la calle. Ah sí, vamos a tener el festival navideño también, vamos a festejar aquí en familia, con toda la gente aquí de Pedro Juan Caballero, que hace falta aquí en una ciudad, un lugar, un atractivo para que podamos divertirnos, ¿verdad? Gracias a la orden. Gracias.